Esta noche tengo el honor de entregarle la medalla Bellas Artes a José Ramón Enríquez, con la cual la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal reconoce a los creadores que han enriquecido el patrimonio artístico de nuestro país y cuya obra y trayectoria son ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones. Acompañado por Antonio Crestani, Luis de Tavira, colegas y amigos, el poeta, dramaturgo y ensayista mexicano José Ramón Enríquez recibió la máxima presea que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes. La Sala Manuel M. Ponce fue el escenario donde también se conmemoraron los 50 años de trayectoria del autor de obras como El Fuego, Ciudad Sin Sueño y Orestes Parte. Federico García Lorca afirmaba que la poesía se humaniza en el teatro. José Ramón Enríquez, su gran lector, encontró en el teatro y la poesía su forma de ser en el mundo. Es un dramaturgo de la modernidad. Es un dramaturgo que emerge de la gran transformación teatral que sucedió en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el teatro no es literatura. Lo que José Ramón hace es poesía escénica. Luis de Tavira también retomó la importancia de difundir la obra del hombre que piensa en verso. Sin embargo, Shakespeare, sin embargo, Goethe, sin embargo, Schiller, sin embargo, Lope, Calderón, Cervantes, están en verso. Y el verso ha dejado de estar en la sensibilidad de los públicos. José Ramón la conserva. Estoy agobiado realmente, abrumado porque es demasiado. Y realmente no he hecho más que mi deber, no ha ido más para allá. Y pues hay que seguirle, ¿no? Muchas gracias. Noticias 22, Karen Rivera.